El penal, 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 el penal. Y es que yo soy un maniático, si la saco te bajo el automático, te rompo como si tú fueras de cartón o plástico, que lo que tú dices, tu maldita madre está buscando que la saque y que mis perras ladres. Pa 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 Que mi perra madre Ay, ay, ellos tan locos que en el lodo yo me encharqué Ando en otro transe auto de jugando carrito Al que se vendió, lo callazo y se le parte Por eso no reparto la confianza, el compromiso Vivo porque Dios lo quiso, si es por ahí lo que se dice La mala quieren chocar, prego callao' pa' que le avise En el barrio que yo quiso bajo freezer Pongo un bolón y le reparto la nariz En el penal, sí En el penal, tú quieres verme en el penal Ay, van a esperar pa' verme Ay, en el penal En el penal, tú quieres verme en el penal Ay, van a esperar pa' verme Ay, en el penal Es que ustedes na' componen No la ponen Soy la para ustedes vienen siendo bonen Cuidado si te callas, amarrate los cordones Con la boca a tu mujer es que me pone los condones Le doy leche por galones, prendimos pila de blones Cuando ella quiere jogueta me chupe todos bolones Tenemos las condiciones, las mujeres Las cuatro dos como yo, el López Sonia, el palomo Hago que mi perra lo detone, 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 el palomo Hago que mi perra lo detone Para que bailen la delincuente Que en este pario esté presente Ay, oye, ella malvada Aunque me esta guardiga que tiene carita de inocente Que mi perra ladre Que mi perra ladre Alguien El perra lo detone, el palomo Alguien Alguien El palomo Gracias.